Para el señor Javier Encosío, el abrazo fuerte Hace tiempo que lo nuestro terminó, no, no, debía decírtelo Ya llegó el verano, recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como esos, con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco y resultó extrañarte Te suponía que mejor era perderte que encontrarte, y buscándote soy, que tonto soy, ay Tengo jodido corazón, ¿por qué? Corrarte, baby, para mí no es fácil, lo he intentado y me quedé nunca así Que el calor del verano, me hace recordar lo que éramos antes Es que olvidarte, baby, no es fácil, lo he intentado y me quedé nunca así Que el calor del verano, me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como esas, con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco y resultó extrañarte Se hace golpear, todo recordó muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez Lo tanto fue mágico, ¿cómo podrás mirarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como esas, con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro ¡Hermano Céspedes! ¡En vivo! ¡Hermano Céspedes!